En otros hechos informativos durante este fin de semana circuló por las redes sociales un video grabado por un usuario del sistema de transporte masivo donde da cuenta como este vehículo que ocurrió a la ruta P51 y que pertenece a la empresa HIT Masivo fue atacado con un elemento contundente. De allí se muestran los momentos de angustia que vivieron los pasajeros de este automotor hasta el momento las autoridades especialmente Metro Cali que es la entidad encargada de la operación del sistema adelanta las investigaciones correspondientes pero este no fue el último hecho que ocurrió contra un bus del sistema de transporte masivo en las últimas horas acá en el oriente de Cali también ocurrió un hecho similar y con nosotros se encuentra a esta hora de la mañana el capitán Jaime Holguín quien es el oficial de supervisión del distrito 4 de policía. ¿Qué fue lo que ocurrió con otro bus del sistema de transporte masivo en este punto de Cali? Sí, buenos días. El día de ayer se presenta un hecho de intolerancia entre dos conductores de servicio público uno de ellos un taxi y el otro un bus del mío. Estas personas inician una discusión que termina con que el taxista con un elemento contundente arremete en contra del bus, le quiebra sus vidrios. Entonces, afortunadamente no tenemos personas lesionadas en este hecho ya por parte de unidades de la policía se tiene la identificación plena del vehículo taxi y ya el área jurídica iniciará pues de la empresa del transporte masivo iniciaría pues el proceso de judicialización o de colocar la denuncia para los respectivos cobros de estos daños. Muchísimas gracias, capitán. Básicamente estos hechos obedecen a temas de intolerancia, así lo ha manifestado la policía metropolitana de Cali. Según lo que dice Metro Cali es que diariamente entre 7 y 10 actos banálicos sufren estos vehículos que hacen parte de la flota del sistema masivo de la capital del Valle del Cau.